Jesús, a la cabeza de sus discípulos, se dirigía a Jerusalén, y cuando se acercaron a Bethphagé y a Betania, en el monte que llaman de los Olivos, mandó a dos de sus discípulos diciéndoles, «Vayan al pueblo que está al frente. Al entrar, encontrarán un burrito amarrado, en el que nadie ha montado todavía. Suéltenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo sueltan, díganle, el Señor lo necesita». Los encargados de hacer esto fueron y lo encontraron tal como Jesús les había dicho. Cuando lo estaban soltando, los dueños les dijeron, «¿Por qué sueltan ese burrito?». Ellos respondieron, «El Señor lo necesita». Se lo llevaron pues a Jesús, echaron sus capas sobre el burrito e hicieron que Jesús se montara. Y mientras él iba avanzando, la gente alfombraba el camino con sus capas. Ya cerca del sitio donde empieza la bajada del monte de los Olivos, todos sus discípulos, una gran cantidad, llenos de alegría, empezaron a alabar a Dios en voz alta por todos los prodigios que habían visto y decían, «Bienvenido el Rey en nombre del Señor. Gloria a Dios que nos da la paz desde el cielo». Hemos comenzado la Semana Mayor, la Semana Santa. Y precisamente este Evangelio nos invita a mirar, en primer lugar, la humildad de Jesús. Él viene no con ejércitos, no con tanques de guerra, no viene con huestes. Viene en un burrito, signo de pobreza, signo de sencillez, signo de humildad. Viene, entonces, como aquel humilde servidor de la humanidad. Y esto realmente nos debe llenar de alegría. Nuestro Dios es tan humilde, es tan sencillo, que es todo amor. Y en segundo lugar, es el saludo, entonces. Porque en esta Semana Mayor lo recibimos, y como aquellos de Jerusalén, en el camino, estamos tendiendo las ramas y tendiendo todos los honores. Bienvenido seas, Señor Jesús. Bienvenido, Señor, a esta Semana Mayor. Estamos prestos para adorarte, para contemplarte, y sobre todo para aprender de ti, cómo vivir los grandes acontecimientos de la existencia. Bienvenido seas, Señor Jesús. Que la bendición del Señor nos acompañe, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.